Mi nombre es Gabriel Graves, yo soy bibliotecario, soy parte del programa de Bibliotecas Escolares y Especializadas de la República Argentina, el programa VERA, dependiente de la Biblioteca Nacional de Maestros, que es parte del Ministerio de Educación y Deportes de la NACER. Lo que tenemos de fondo son las actas del Consejo Nacional de Educación en el Centro de Documentación de la Biblioteca Nacional de Maestros, que están disponibles para su consulta. En este Día del Bibliotecario quería saludar a todos los colegas y a los lectores que se acercan a las bibliotecas y recordarles que la biblioteca es el lugar por excelencia donde uno todavía puede enfrentarse al conocimiento sin mayor mediación que la del bibliotecario, que es el que tiene esa sacra tarea de acercarle el material al usuario. Cuando uno abre un documento existe una potencialidad de que las ideas que están dentro de él nos hagan sentirnos comprendidos, sentirnos enojados, sentirnos felices, un montón de cosas que pueden surgir a partir de la interacción que establece una persona con un texto. Eso es lo que ha hecho en buena medida a los mayores avances de la humanidad. Esa cuestión de ver qué hicieron los que nos antecedieron, qué están pensando, escribiendo, diciendo nuestros contemporáneos. Todo eso coexiste en este lugar que guarda el conocimiento, que es la biblioteca. Lo guarda justamente para estar disponible para los usuarios. Lo que yo hago específicamente tiene que ver con un software de gestión de bibliotecas desarrollada en la Biblioteca Nacional de Maestros, el software AguaPay. En él lo que hacen es automatizarse los procedimientos más comunes de una biblioteca, como lo es la catalogación, el préstamo, la consulta, las estadísticas. Son una batería de herramientas que toda biblioteca debería tener y el AguaPay lo hace disponible a bibliotecas chicas, medianas, escolares, para que todos podamos estandarizar nuestra información de acuerdo a procedimientos comunes que la bibliotecología tiene. La bibliotecología en todo el mundo busca hablar un lenguaje común. En ese sentido, sigue siendo muy importante conocer que en este lugar es donde se guarda el conocimiento y que está acá para que ustedes puedan acceder a él. Gracias. Gracias. Gracias.